En los vídeos anteriores hemos visto proyectos geniales. El primero de ellos fue La Garma, que ha sido el proyecto ganador del Premio Nacional de Arqueología y Paleontología Fundación Palarc de este año. Uno de los conjuntos arqueológicos más ricos y espectaculares de Europa. En el segundo os hablamos de uno de los proyectos finalistas, el proyecto Old Dubai. Y en el tercero os explicamos el proyecto Yehuti y sus 20 años de excavaciones en Luxor, Egipto. Hoy os vamos a enseñar otro proyecto finalista, un trabajo increíble que se está realizando desde Bañoles, Girona. Estamos hablando de La Drave. Porque, ¿cómo fueron las primeras comunidades neolíticas de la península ibérica? ¿Qué clase de comunidades o poblados formaban? ¿Un hallazgo fortuito en 1990 en Bañoles? Empezó a arrojar luz acerca de este periodo de nuestra historia. Y desde entonces no ha dejado de maravillarnos. Bienvenidos al Yacimiento de La Draga. En 1990 se empezó a acondicionar los alrededores del lago de Bañoles, con motivo de usarlo en 1992, para las competiciones de remo de las Olimpiadas de Barcelona. Fue entonces durante estas tareas de limpieza cuando saltó la alarma. Aparecieron los primeros restos arqueológicos. Y como es normal, se realizó una excavación de urgencia. Pero aquello fue solo el principio. Acabamos de ser testigos del resurgimiento de un poblado neolítico a orillas de un lago. Las adaptaciones radiométricas obtenidas por carbono 14 enmarcan la ocupación del poblado en la segunda mitad del sexto milenio antes de nuestra era. Con una fase inicial entre 5.300 y 5.100 años antes de nuestra era. Y otra más reciente entre 5.100 hasta 4.900 antes de nuestra era. Desde entonces, desde aquella actuación de urgencia, este yacimiento se ha excavado en varias fases. Su excavación continuó como un proyecto de investigación sistemática, bajo la supervisión de Josep Tarruz, Julia Chinchilla y Ángel Bosch. Y desde 2008 hasta la actualidad, el proyecto de investigación continúa bajo la dirección del Museo Arqueológico de Cataluña, la Universitat Autónoma de Barcelona y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y hay trabajo por delante. El yacimiento tiene una extensión estimada en torno a los 15.000 metros cuadrados. Y el área excavada es apenas de 1.000 metros cuadrados. Lo que representa entre el 5 y el 7% de la superficie de excavación potencial. Total que queda trabajo para muchos años y varias generaciones de arqueólogos. ¿Qué tiene de especial este extraordinario yacimiento arqueológico? Uno de sus mayores intereses radica en la conservación de material orgánico. La Draga es el único yacimiento neolítico, con restos vegetales orgánicos conservados en condiciones de anegamiento, conocido hasta ahora en toda la península ibérica. Y además, la Draga también es único en el marco del neolítico temprano en Europa, por la cantidad y diversidad de estos restos vegetales. Entre ellos carbón vegetal, restos de semillas y de frutos, hongos e incluso exudados vegetales. Todos estos espectaculares restos arqueobotánicos permiten evaluar el medio ambiente de aquel momento del pasado. Y no solo eso, sino también los usos que los habitantes les daban. Además, este yacimiento ha proporcionado una extraordinaria colección de herramientas líticas. Restos de alfadería, herramientas hechas con un hueso, ornamentos y también restos de fauna. Y todo esto nos permite tanto estudiar las habilidades técnicas de los inicios del neolítico en Europa, como también la fauna asociada a estas primeras comunidades neolíticas. Todas estas circunstancias hacen de la Draga un lugar excepcional. Un sitio de referencia para el estudio de la subsistencia, la tecnología y la organización social de las primeras comunidades agrícolas del Mediterráneo Occidental. Este proyecto tiene como objetivo generar explicaciones científicas fiables sobre el proceso de neolitización en el nordeste de la península ibérica a través del análisis histórico de las transformaciones ambientales, el impacto de la evolución tecnológica, los cambios en la movilidad territorial y la organización social del trabajo. Además, aportar nuevos datos en el estudio de las primeras sociedades agrícolas. Así, se están recogiendo datos de alta precisión sobre el paleoclima y ambiente, el impacto humano en el paisaje, los patrones de movilidad e interacción social a nivel territorial y los mecanismos de adquisición e intercambio de materias primas, tanto vegetales como animales y minerales. Los materiales recogidos en estas campañas de excavación en los contextos arqueológicos son analizados con metodologías punteras, basados en la investigación moderna, en inteligencia artificial, física y geología. No podría ser menos. Y es que la aplicación de nuevas tecnologías a los artefactos de la antigüedad nos está permitiendo exprimir al máximo los datos que nos aportan. Y la draga, como yacimiento emblemático del neolítico temprano, seguirá sorprendiéndonos con cada nuevo hallazgo. Hallazgos que desde el año 2000 se divulgan al público en el parque neolítico de la draga, en el que además incluso se reconstruyen estos hábitats neolíticos. Una pasada, ¿verdad? Si queréis seguir indagando en nuestro pasado y en estos proyectos no os podéis perder los próximos vídeos, porque vamos a seguir hablando de los siguientes proyectos finalistas de este Premio Nacional de Arqueología y Paleontología de la Fundación Palarc. Hablaremos de proyectos impresionantes que demuestran la buena salud de la que gozan la arqueología y la paleontología en nuestro país. Así que para estar atento a todo esto no olvides suscribirte, darle a la campanita para estar atento a vídeos nuevos que vayamos subiendo, seguirnos en nuestras redes sociales de la Fundación Palarc y pasarte por nuestra página web para ver las últimas noticias sobre arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes a lo largo de este viaje tan apasionante por nuestra historia. Muchísimas gracias.